Internacional, Estados Unidos. Robin sobrevivió milagrosamente a tres abortos destinados a matarla. Robin es una mujer que vive de forma milagrosa, pues en su testimonio cuenta que casi muere tres veces antes de su nacimiento. A través de un vídeo que compartió Susan B. Anthony ProLife América en la red social Twitter, Robin comenta que su madre contrató a un abortista para realizar un aborto con infusión de solución salina que se suponía que la mataría. Sin embargo, Robin sobrevivió. Mi madre intentó tres veces terminar con mi vida a través de un aborto con infusión de solución salina, pero ninguno dio el resultado que ella esperaba. Los abortos por infusión de solución salina no son comunes ahora en la industria del aborto porque han sobrevivido demasiados bebés no natos. El procedimiento mortal consiste en inyectar una solución salina tóxica en el líquido amniótico para envenenar y escaldar al bebé no nato hasta la muerte en el transcurso de varios días. Luego se induce el parto y nace el bebé muerto. Al igual que otros sobrevivientes de abortos salinos, Robin resultó herida pero no muerta. Ella comentó que, cuando era bebé, los médicos predijeron que nunca caminaría ni hablaría. Ahora no pueden callarme. Hablo todo el tiempo para compartir mi historia, afirmó. Según su experiencia, la activista Provida dijo que la mayoría de las personas no saben que los bebés sobreviven a los abortos. La red de sobrevivientes del aborto ha contactado aproximadamente con 650 sobrevivientes del aborto hasta la fecha.